a volver a grabar entonces muchos de estos temas ya más específicos de alguna máquina o un equipo, no los vimos con ellos entonces hoy día pretendo terminar con el tema de lo que es colidráulica y neumática ya vimos algo en la última sesión y con eso nos da el paso para poder analizar un equipo o dos o tres equipos que tengo listos para que podamos revisarlo para ir aclarando dudas y trabajar en un equipo, ya tenemos todas las herramientas y es más podemos ver cualquier manual y ya muchas de esas cositas se nos va a hacer más práctico y más sencillo entender si se dan cuenta todos los que han venido los expositores realmente la universidad le da las herramientas para entender un equipo pero la idea es que igual de aquí se vayan conociendo uno que otro equipo y nos vamos a dar cuenta que que el sistema de de propulsión de el sistema hidráulico cambian ciertas cosas uno a lo mejor tiene un manifold el otro tiene dos manifos uno tiene un motor hidráulico el otro tiene una bomba hidráulica pero en sí es lo mismo y los cuidados y el mantenimiento se basan en lo mismo prácticamente entonces para que quede grabado el día 22 el día 29 vamos a trabajar en la parte de taller solamente con el tema del informe final que es la idea que ustedes puedan desarrollar un plan de mantenimiento y algunas actividades de mantenimiento usando el fractal pero llevándolo a un informe y ahí yo los voy a ir guiando el día 22 de julio y el día 29 de julio y el 5 de agosto sería la entrega no voy a hacer presentaciones ya ya que por tiempo no nos va a dar ahí me van a entregar ese ese informe el 5 y la idea que quiero tener ese me podría podría dar un plazo más pero la idea que el viernes 6 ya tenerlo para poder tener el fin de semana para corregir ese informe y así tener las notas por ejemplo el el 9 de agosto 9 de agosto que es la última semana de clase entonces yo con esa nota nos juntamos el 10 muchachos esas son las notas ahí hay alguien que está con una nota sin aprobar desarrollemos para ese eh eh alumno o estudiante eh un trabajo remedial pero los que estén aprobados ya estarían listos porque el martes 3 de agosto ya el martes 3 de agosto tendríamos el el segundo certamen ya segundo certamen el 3 de agosto ya el el trabajo final que corresponde a la nota de tercer certamen ya lo dejaríamos para el 5 de agosto ya insistiendo que así tienen la última semana y que normalmente los otros profesores eh es probable que ahí le le den muchas tareas mucho mucho otra otra otro estudio que desarrollar y la idea de que no terminen colapsando esa semana y con con esta asignatura tengan un poquito más aliviado y ya esté listo ¿no? entonces eh siguiendo lo que le había comentado vamos entonces a continuar con con esto que les decía que vamos a a ver el día de hoy que de alguna manera es la continuación ¿ya? de lo que alcanzamos a ver la semana anterior ¿ya? eh vimos todo esto el camino a que tomar el sistema el 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 fluido ¿ya? después vimos este ejercicio que partiendo de un una tarea tan sencilla como que era levantar este peso doble B ¿ya? mediante este sistema de de presiones ¿ya? de presiones que generamos en este punto ¿ya? reconociendo ¿ya? reconociendo que la presión es igual a una fuerza dividido por un área ¿ya? y según Pascal la presión dentro de un sistema cerrado ¿ya? es la misma presión en cualquier punto por ende como aquí estoy generando cierta fuerza en un área yo aquí genero una presión que es la misma que voy a poder generar acá como ya conozco aquí la presión dado este cálculo de acá ¿ya? y conozco el diámetro de ese émbolo puedo saber con qué fuerza voy a poder ejercer para poder levantar este peso doble B ¿ya? mientras mayor sea la fuerza va a haber un tema de cinemática que va vamos a poder generar más rapidez de levantar esto si me igualo a la misma fuerza lo único que voy a hacer ¿ya? si la fuerza F2 le voy a llamar F2 acá ¿ya? porque aquí estamos generando una fuerza F1 ¿ya? ojo que F1 no es la misma que esta ¿ya? eso tenganlo claro ustedes ya tienen una asignatura de de estática por ende lo que hacemos acá es que esta fuerza con un momento podemos saber cuál es la fuerza que vamos a ejercer acá ¿ya? y esta fuerza que estoy generando acá con el área de ese émbolo ¿ya? me va a generar una fuerza F1 diferente a la fuerza F2 que es lo mismo P1 P1 es igual a P2 ¿ya? las áreas son diferentes por lo mismo se genera una fuerza diferente si la fuerza F2 es igual a W ¿ya? lo que estoy haciendo ahí es que mi sistema está en reposo lo voy a mantener ahí ¿ya? suspendido muchos sistemas hidráulicos sobre todo por ejemplo los sistemas de de las tolvas de los camiones ¿ya? manejan el 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 operador en su en su sistema de palanca para hacer estos movimientos tienen diferentes posiciones y una la posición es la suspensión es cuando suben la tolva la mantienen ahí para que vaya cayendo todo el material ¿ya? también tienen un sistema como de movimiento oscilatorio a la a la a la tolva con el fin de que esa esa vibración haga caer lo que quedó dentro de la tolva también tienen para subir la tolva llegar hasta el máximo ¿ya? y después soltar la tolva y obviamente va cayendo ¿ya? de forma paulatina para no caer de golpe ¿no? y todo ese sistema es un sistema hidráulico que va manteniendo los diferentes puntos ¿ya? un tema un tema no menor ahí te ve dos segundos que ingresé a alguien más ah que no lo conocí después vi el nombre que el el señor Sánchez entonces no no conocía el ah profe perdón es que es otra cuenta sí, sí no se preocupe después me di cuenta que era que era usted que apareció con otro nombre ahora sabemos su me imagino que es su apodo entonces esto tenemos que llevarlo a un sistema obviamente más automatizado ¿ya? porque ahora yo en los equipos en los antiguos equipos podríamos ver sistemas que el viejito estaba con una palanca hoy en día hay botones hay un botón hay una pantalla táctil que aprietan un botón y es todo un sistema electrónico y eléctrico que va moviendo elementos pero finalmente llegan igual actuadores hidráulicos solamente que las señales y el control se da en base a a toda la parte de PLC de sistemas electrónicos de control pero lo previo es esto o sea llegamos finalmente a un punto en donde va a haber una bomba hidráulica que va a ser un elemento mecánico donde va a haber un cilindro hidráulico que va a ser un elemento mecánico donde va a haber un sistema de válvulas ¿ya? unos manifolds amortiguadores por ejemplo los amortiguadores los grandes amortiguadores de los camiones al interior ustedes van a tener aceite hidráulico ¿ya? pero también van a tener nitrógeno para que el amortiguamiento y la suspensión sea lo más eficiente imagínense que no tuviese eso el el operador de del del equipo tendríamos que amarrarlo por todos lados para que los movimientos no lo no lo vayan a a botar no lo vayan a hacer caer ¿ya? dentro de la cabina ¿ya? porque se finalmente el viejito que está dentro de la cabina ni siente los movimientos del camino puede pasar sobre una camioneta y no va ni lo va a advertir ¿ya? a menos que lo llamen por radio oye hubo un accidente pasaste sobre una camioneta pero no lo va a sentir por todos los sistemas de amortiguamiento y suspensión que tiene a ese nivel por eso hay que tener tanto cuidado en la operación de este equipo entonces ese día ¿ya? yo les dije mira si queremos subir esto lo queremos bajar tenemos que generar poco a poco un un grado de de mejora en nuestro diseño ¿ya? y ahí yo les dije mira para mantener esto estable yo me puedo equiparar con una altura ¿ya? una altura de un fluido porque esa altura me genera igual una presión hidroestática ¿ya? en vez de generarlo por ese por esta fuerza que generaba acá bueno mantengo suspendido este peso W por la presión hidroestática que tengo acá esa altura y sin aplicar ninguna fuerza pero ahí viene y usted dice no profe ahora yo lo quiero subir bueno baje la palanca al bajar la palanca esto se va a mantener igual y lo que va a pasar se va a vaciar el estanque y eso obviamente en nuestras situaciones eh mineras medioambiental y de seguridad no lo podemos permitir pero era para que tengan la idea de que esta fuerza hidráulica eh estática también nos podría apoyar a mantener un sistema suspendido ahora hay que hacer mejoramiento esto obviamente entonces ahí vienen las válvulas check que son unidireccional me permite el paso de un fluido solamente por un sentido por el otro sentido no y tengo que romper entonces la fuerza que me genera ese resorte que si nosotros así se 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 dibuja la simbología ya y si yo voy a ver una válvula check usted va a ver un resorte de igual manera entonces un resorte tiene una constante de rigidez K que es propio del resorte de su forma de el diámetro del diámetro del resorte este es el diámetro del resorte la D mayúscula y también tiene que ver con el diámetro del alambre una D minúscula un diámetro del alambre y esto lo van a ver ustedes en elementos mecánicos probablemente que se hacen estos cálculos asociados para obtener la constante de rigidez del resorte también se puede hacer mediante ensayo pero con los ensayos yo puedo ver su elasticidad ya se van poniendo pesitos a los resortes y veo cuánto fue la deformación o el desplazamiento porque la fuerza es igual la fuerza de un resorte ojo resorte entonces esto tiene mucho con mecánica con estática la fuerza del resorte va a ser la constante K del resorte por ese por el desplazamiento des des y siempre uno parte con el largo inicial de un resorte largo inicial y ese largo inicial es cuando yo tomo el resorte lo suelto lo dejo libre voy y lo mido ese es el largo inicial largo natural largo no deformable tienen diversos nombres pero para que se acuerden es el resorte el largo del resorte sin carga luego viene un largo final que cuando usted le aplicó la carga yo le apliqué la carga de compresión o de tensión lo estiré o lo comprimí dependiendo para qué lo voy a usar por lo mismo hay diferentes resortes para diferentes aplicaciones tengo resortes que tienen un buen comportamiento a la torsión hay resortes que tienen buenos comportamientos a la flexión como los de ballesta por ejemplo tengo resortes que se comportan muy bien a la compresión y otros a la tensión pero estamos viendo este resorte que está sometido a compresión porque quiero romperse esta fuerza este sería nuestro largo final final entonces ese el desplazamiento va a estar dado por el largo final menos el largo inicial entonces voy a tener una diferencia de lo que tenía al inicio con lo que tuve ya después de aplicarle la fuerza y eso me va a mí permitir saber cuál es la fuerza que puedo generar y ahí está incluido la constante k del resorte esa constante k del resorte la podemos calcular previamente a la aplicación de esto y puedo tomar un resorte pongo varios resortes y le pongo peso y digo mira el peso va a ser la fuerza lo cargo y veo cuánto se desplazó y despejo y despejo k voy a hacer varias varios cálculos o sea varios experimentos para no quedarme con un puro dato puedo tener algún dato errado entonces genero varios pesitos y voy viendo cómo se deforma y ahí trazo una línea de tendencia lineal o mediante regresión lineal y digo mira esta es la ecuación y aquí puedo obtener la constante k entonces tengo que conocer la presión tengo que conocer la presión del sistema voy a conocer el área entonces voy a conocer la fuerza puedo calcular la fuerza que voy a empujar esta bolita y esa bolita como está conectado con ese resorte voy a saber la capacidad de resistencia a la a la fuerza que tiene este resorte ahora si el resorte si la presión más fuerte de este lado la bolita se va a quedar aquí como un tapón y no va a permitir este movimiento al igual que acá para abajo se puede mover pero para arriba no me permite entonces ya no voy a tener salida del aceite que estaba acá porque no lo voy a no lo voy a rellenar de alguna manera ahora también esto no es lo más lo más acorde ahí ya generamos un sistema porque no tenía cómo bajar el cilindro no teníamos cómo bajar el cilindro si este cilindro quedó acá arriba con aceite y ahora lo quiero bajar el aceite se va a ir para acá y decir oye no hay no hay escape no hay escape entonces generamos una una válvula manual entonces nosotros vamos abrimos la válvula y el aceite a presión se va por acá y llena cierto nivel de este estáño hasta cuando baja hasta que yo manualmente abra o cierre este sistema ahora lo podríamos dejar con un botón donde aprieto el botón lo dejo apretado y se abre la válvula lo suelto y se cierra la válvula o puede ser mediante una pantalla táctil en donde yo la apriete y sepa que va a ser por tres segundos le puedo dar un temporizador y ahí empieza ahí empieza nuestro sistema a a generar más eh automatización ¿ya? eh se hace más complejo también ¿ya? pero muchos de estos tienen temporizadores un relojito y dice mira esto esto cada dos horas ¿ya? se va a activar y y se va a activar ¿ya? queremos este este relojito y que esté por dos minutos ¿ya? tienen acceso por ejemplo los sistemas de lubricación Lincoln que lo utilizan casi todo el equipo minero ¿ya? que tengan sistema de lubricación automática Lincoln ¿ya? ellos tienen un temporizador que el operador normalmente lo va a tener debajo del asiento por lo menos los camiones de alto tonelaje está ahí ¿ya? y tiene un una especie como de reloj ¿no? donde el el operador y dependiendo de las condiciones también del cerro de polución dice mira esto tenemos que activarlo cada media hora entonces busco el relojito aquí busco el relojito y lo dejo cada media hora si le doy más quedaría cada una hora entonces cada una hora va a haber una bomba que va a eh alimentar todo un set de cañerías ¿ya? de cañerías y estas cañerías llegan directamente a unos inyectores de grasa y esos inyectores de grasa dosifican la cantidad de grasa en los diferentes puntos ¿ya? espero verlo el día de hoy si no nos vamos a ver en la próxima sesión en los sistemas Lincoln pero de esto en esto se basa ¿ya? en todo un sistema hidráulico para poder alimentar un sistema de lubricación ¿no? ahí como habíamos comentado ya podemos eh subir o bajar nuestro nuestro peso nuestra carga ¿ya? porque si lo quiero subir bueno bajo la palanca con esa fuerza F al generar esa presión el aceite se va a ir para allá ¿ya? al generarse un vacío el aceite que está acá va a entrar ¿ya? y lo voy a dejar arriba ahora suelto esa fuerza suelto esa fuerza F dejo de actuar la fuerza F y el sistema se queda quieto pero ahora lo quiero bajar si no tuviese este elemento esta válvula lo dejaría ahí eternamente ¿ya? entonces abro la válvula de forma manual y va el sistema bajando y todo ese aceite se va al estaño ¿ya? así son estos circuitos obviamente vamos a ir mejorando estos circuitos ¿ya? ¿por qué? porque no habíamos puesto ninguna válvula de seguridad por ejemplo ¿ya? imagínense que usted subió este elemento y algo pasó que se sobrecargó entonces va a bajar y las cañerías también tienen un límite ya máximo que pueden resistir de presión ¿ya? y si nosotros aumentamos y aumentamos esta presión este esta presión P2 que habíamos llamado antes del inicio ¿ya? que aumenta y aumenta 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 mucho esta presión voy a empezar a tener en los por ejemplo fuga rotura de sello rompimiento de manguera hidráulica etcétera ¿por qué? imagínense que esto no existe ¿ya? si esto no existe el viejito se fue a fumar ¿ya? y no y no abrió la válvula ¿ya? para bajar el sistema para aliviar el sistema y ahí tenemos un accidente ¿ya? por lo mismo hay una válvula de seguridad que también va con un resorte pero es ajustable yo voy a ajustar el recorrido de este resorte ¿ya? y por lo mismo ese tornillo que usted ve acá le damos más opción de mayor desplazamiento o menos desplazamiento a su resorte ¿ya? profe entonces sí la constante de rigidez no va a cambiar de ese resorte pero sí puedo acotar el desplazamiento ¿sí que estoy haciendo ahí? estoy acotando esa fuerza voy a decir mira la área que hay acá por la presión P2 que está en el sistema ¿ya? me va a poder decir mira hasta tal fuerza este sistema abre para que el aceite ya se alivie para que la presión del aceite se alivie y se vaya hacia arriba ¿ya? ahí va a depender cuánta presión usted analizó que el sistema puede soportar y eso usted lo va a decir desde cuando uno compra la manguera hidráulica es decir mira esta manguera hidráulica te soporta 500 PCI mira esta manguera hidráulica te soporta 1000 PCI 2000 PCI 3000 PCI 5000 PCI ¿ya? pero si me compro una 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 manguera hidráulica que me resiste 500 PCI y yo ¿ya? dejo este sistema este esta válvula de seguridad ¿ya? para que recién se active a las 5000 PCI obvio que voy a haber roto muchas mangueras antes de llegar a eso si mi manguera soporta 500 PCI y yo le avisé acá y regulé ¿ya? le avisé al viejito que me regulara este sistema a una presión de 4000 PCI el caos vamos a tener un accidente podemos tener un fallecimiento fíjese que estamos hablando de presiones tan altas que si se rompe una cañería una manguera y alguien pasa por ahí le puede no puede matar ¿ya? un aceite de esa presión puede matar a cualquiera ¿ya? y obvio su su donde usted va a trabajar son elementos con alta presión ¿ya? son sistemas de alta presión aquí no está faltando mucho otro elemento puedo aprovechar de ir filtrando el aceite porque todo esto este subir y bajar por ejemplo de de esta carga W o el subir y bajar de este émbolo ¿ya? me genera un desgaste ¿ya? adhesivo por ejemplo y también puedo tener desgaste abrasivo por algunas partículas que vayan quedando del mismo aceite de la contaminación externa del mismo desgaste de las piezas y su de su superficie y me va a hacer que se vayan generando particulados que me van a generar desgastes prematuros de los sistemas ¿ya? entonces aquí bueno profesor agregue entonces un filtro ¿ya? y puedo generar filtros de alta presión y puedo instalar filtros de baja presión ¿ya? entonces usted en los equipos va a ver filtros de alta y filtros de baja y son unos set de filtros ¿ya? entonces hay hay mucho otro accesorio que lo vamos a revisar más adelante que están para eso están para mantener también el la buena calidad del aceite el aceite se se degrada ¿ya? el aceite mientras más particulado tenga va a generar más daño al interior del otro sistema ¿ya? tengo que recuperar todo ese particulado para ir sacando ¿ya? en en la en la en los talleres mineros ¿ya? usted va a ver que van a llegar unos viejitos con una maquinita ¿ya? se van a conectar así con dos mangueras al estanque y va a ver un una maquinita con rueditas que van ellos ¿ya? y ellos le dicen no diálisis de aceite ¿ya? y a varios equipos por mientras que usted le esté desarrollando una actividad de mantenimiento eh por periodo no sé porque llegó a las doscientos cincuenta ahora hay que hacer el mantenimiento de las doscientos cincuenta horas de su equipo vienen estos viejitos de que son más del área de lubricación ¿ya? y generan primero una muestra de aceite y segundo aprovechen de hacerle una diálisis al aceite lo van limpiando están dejando el aceite con una buena calidad y así tengo un aceite que va a durar más tiempo ¿no? en el caso del mismo ensayo que voy la misma muestra que voy a sacar y el análisis que le van a hacer a ese aceite me van a decir cuáles son las condiciones ¿ya? que está su aceite ¿no? y acá ya veo ¿ya? uno y muchachos eso eso van a tener que tener mucha atención en en su trabajo sobre todo en el ámbito minero ¿ya? que que es que es el diseño de los sistemas ¿ya? porque uno podría decir no, mire nosotros nos dedicamos al mantenimiento de equipo no no al diseño pero si yo no entiendo un diseño hidráulico ¿ya? me va a ser casi imposible saber dónde puede haber una falla ¿ya? si no conozco bien el diseño y si no entiendo ¿ya? y si no entiendo y no sé interpretar un plano hidráulico va a ser imposible que usted encuentre esa falla ¿ya? entonces eso apunta la interpretación de plano ¿ya? eh buscar dónde puede estar el error ¿ya? previo a entrar a sacar y sacar manguera o si no me voy a ir a sacar y sacar manguera entonces primero voy a llegar donde está el problema el operador me dice oye ya no puedo levantar la tolva de este camión usted se va busca el plano hidráulico y el plano eléctrico también del sistema de tolva porque puede haber ahí problemas en la parte eléctrica o en la parte hidráulica revisamos las las cañerías que me dice el plano entonces vamos a ver qué pasó con esta cañería y en el plano hidráulico me va a dar el nombre y me voy directamente a buscar en el equipo esa manguera mira cómo está el estado mira aquí está aquí se tiene una fuga la manguera de alta ¿no? entonces pero para llegar a entender eso yo prefiero que primero vaya entendiendo cada concepto cuál es la pega de cada uno de ellos cuál es la función el funcionamiento de cada uno de ellos entonces tal como aparece acá sigo moviendo esto sigo moviendo esto hacia arriba o hacia abajo para darle más presión al sistema o sacarle presión al sistema y aquí nos encontramos con un elemento que en este caso aparece una válvula una válvula manual hoy en día le llega una señal le llega una señal eléctrica y tiene y tiene un solenoide que hace que se mueva la válvula también con la electrónica están apareciendo otros sistemas que son para generar una hidráulica proporcional para ir moviendo de a poco antes los golpes fuertes ahora puedo ir proporcionando tal como cuando uno va regulando la corriente eléctrica en un variador de frecuencia lo mismo se está haciendo hoy en día en la actualidad con los sistemas hidráulicos pero el entender esto las válvulas súper importante que cuando llegue a una planta minera llegue a un taller de equipos mineros cuando usted le diga no esto falló una válvula 4-3 no te quedes pensando ahí eso eso es lo importante yo creo que es muy valioso de que usted frente a una entrevista técnica por ejemplo cuando vaya a buscar su primer trabajo estas cositas las maneje porque no puede ir solamente no aquí está mi título de ingeniero tiene que conocer la otra parte lo que te han dicho todos los los relatores que han venido entonces sigue estando sigue estando nuestra válvula de seguridad pero ahora tengo una válvula que la válvula me va a hacer si quiero subir si quiero mantenerlo o quiero que baje esta válvulita me va a abrir esos pasos y esta válvula tiene tres posiciones no tiene posición intermedia esta porque ya hay válvulas que generan esta hidráulica proporcional pero en este caso lo mismo usted se va a dar cuenta que aquí hay la deje buscar otro color para detallarlo mejor aquí y ahí hay dos resortes y esos resortes su función es cuando usted suelte la palanca lo vuelva a el estado neutral que bloquee y ahí su carga va a quedar suspendida si yo no estoy haciendo fuerza o sea si yo no estoy haciendo movimiento de la palanca bueno el sistema se mantiene en suspensión ni para arriba ni para abajo si yo muevo la palanca va a empezar el movimiento si la suelto se queda estable si ahora la muevo hacia el otro lado esto empieza a bajar y ahí queda demostrado ahí ahí se se movió a una posición mire si se da cuenta esta parte está más baja y está más abierta por ende estamos empujando esta palanca hacia abajo y ahí entra todo el aceite y el aceite a presión y el aceite a presión empieza a generar este P2 si usted mueve la palanca al otro sentido la presión se iría por acá ahora esto sería rojo este sería nuestro P2 y empujaría hacia abajo y nuevamente siempre un escape al estante y ahí vamos a ver que cuando en los en los diseños en los planos casi todas las cañerías todas las líneas terminan en un punto que sería el estanque obviamente no todo llega al estanque sino que le hacen ahí eso significa que ese bata no tengo que dibujar un gran estanque en el plano sino que algunas líneas ah la dejo aquí y le dibujo esta finalización eso significa que va a ir al estanque en la realidad pero para no llenarme de líneas porque van a haber muchos muchas cañerías sería difícil de observar eso entonces cada vez podemos ir mejorando estos sistemas ya no voy a tener alguien que suba o que baje la palanca ah sino que cambio todo esto cambio todo esto todo esto con otro cambio esto este sistema por solamente un motor ah un motor que lo conecto a una bomba aquí voy a tener una bomba hidráulica ah la bomba hidráulica lo mueve un motor un motor eléctrico un motor a combustión dependiendo ah por ejemplo las palas diésel las palas diésel tienen un motor a combustión que mueven un eje y ese eje mueve un sistema de engranaje dentro de las cajas PTO de las de las palas mecánicas ah usted va a escuchar si se mueve en el mundo de las palas va a escuchar PTO muy seguido no son donde están casi siempre las fallas que hace el cambio de algún engrane ah porque se fracturó algún diente ah estas cajas PTO al interior tienen todo un sistema ya de engranaje que se mueve el engranaje central ahí ese va a ser el eje del engranaje aquí va a estar su engranaje el engranaje motriz ah y va a estar conectado con un engranaje ese engranaje obviamente tiene su eje está conectado con otro engranaje miento esa no es la posición es así este es aquí este es acá y este es acá y ahí cada uno con su eje entonces cuando se mueve este engranaje mueve a todos los demás y este eje sale y está conectado con una bomba y ahí van a estar las bombas que generan el movimiento de traslación esta otra bomba hidráulica bomba hidráulica está conectada con los motores de giro que los motores de giro son motores hidráulicos porque también tengo motores hidráulicos o sea profe tengo motores hidráulicos motores de combustión y motores eléctricos sí totalmente y tal como se aprecia acá esta bombita unidireccional significa que puede llevar el fluido solamente a un lado porque van a tener también bombas que van a ser bidireccionales esta y ojo no estamos diciendo de qué tipo es puede ser cualquier tipo de bomba y ese da para otro otro tema de análisis de las diferentes bombas que podemos ver bombas de pistoles hay muchas bombas sobre todo en la minería que son de desplazamiento como de empuje como los de tornillos sin fin una bomba de tornillos sin fin bombas de engranaje bombas de paleta bombas centrífugas que son como las que uno más reconoce las bombas centrífugas porque normalmente uno las ve en un sistema de riego en un sistema hidráulico asociado al agua en una piscina son bombas centrífugas en algunas bombitas que están dentro del automóvil por ejemplo la bomba de benzina acá entonces le generamos la presión mediante esta bomba nuevamente muevo dependiendo hacia dónde mueva esta palanca va a haber movimiento de esta carga suspendida y si la mantengo ahí recuerde la bomba lo que va a hacer es seguir generando caudal seguir generando caudal y yo no alivio ese caudal que fue lo primero que vivo en esta diapositiva si yo no alivio ese caudal porque lo restrinjo la presión empieza a aumentar ¿ya? entonces por lo mismo este sistema esta válvula cuando está justamente en la posición central ¿ya? le genera una salida ¿ya? hacia estanque ¿ya? se da cuenta esto no se toca a comparación de esto es diferente y eso también usted lo va a ver en un plano en un plano va a ver cuando las líneas se juntan o cuando las líneas pasan una encima de la otra pero sin unirse acá se unen acá no se unen ¿ya? entonces eso también lo tiene que ver en un plano ¿ya? que muchas veces a usted hasta le va a tocar apoyar el se rompió todo un sistema y hay que repararlo y hay que comprar quizás nos van a traer un sistema nuevo y usted va a tener que hacer esa instalación y tiene que leer bien un plano hidráulico ¿ya? porque usted como mantenedor no es solamente mantener hay que reparar hay que montar son muchas las actividades que le toca hacer como mantenimiento y cada vez más va a ser mayor la cantidad de trabajo que van a tener los mantenedores entonces si muevo esto voy a ver si se si voy a abrir a la posición 1 o a la posición 3 ¿ya? la posición 1 me hace que esto suba la posición 3 me hace que esto vaya la posición 2 hace que esto se mantenga estable ¿ya? va a ir dependiendo lo que queremos ¿ya? lo que queremos hay sin olvidar una valvulita de seguridad ¿ya? porque puede pasar cualquier cosa puede pasar cualquier cosa y la presión empieza a aumentar ¿ya? este cilindro ya se mueve con mil PCI y si profe si le genero más caudal de la bomba bueno va a llegar a tope arriba y si la bomba no para y sigue usted inyectando inyectando caudal de este fluido la presión va a empezar a aumentar a aumentar y esto no va a seguir más arriba porque hay un sistema que lo va a detener sino que la presión al interior de todo esto este P2 va a ir aumentando y se aumenta acá aumenta aquí aumenta aquí aumenta aquí aumenta acá aumenta todo el interior puede romper las válvulas y también podría romper hacer que falle hasta la bomba la bomba hidráulica y reventarse y una serie de problemas por lo mismo aquí va a estar nuestra válvulita para ir aliviando ¿ya? entonces ahí vamos a tener una válvula de alivio ¿ya? que es bueno que esté dentro de los planes de mantenimiento ¿ya? la revisión del estado de las válvulas de alivio no todos los días claramente pero por lo menos una vez al año hacer una actividad ¿ya? para las válvulas de alivio ¿ya? se le llama por ejemplo una DRCM que son las precursoras de la falla oculta ¿ya? y las fallas ocultas son las peores porque nosotros nunca vamos a saber si una válvula de seguridad está en buen estado o en mal estado hasta que la necesitemos justo cuando la necesitábamos ¿ya? fallo ¿no? entonces continuando esto vamos a ver la simbología hoy me deja moverme porque tengo justo la por ejemplo acá aquí sí me voy a salir del video porque a mí me aparece una pantallita donde está algo y no me deja ver bien lo que les quiero explicar ¿ya? entonces acá tengo la simbología asociado a un sistema completo ¿ya? ¿y qué vemos acá? en el punto nueve veo una bomba bomba no disculpe un motor un motor recuerde aquí atención cuando las puntitas cuando las puntitas de estos triángulos van hacia el interior ¿ya? es un motor ¿ya? es un motor hidráulico ¿ya? un motor hidráulico y este es bidireccional ¿ya? por eso aparecen dos flechitas ¿ya? por ejemplo acá abajo en el punto tres si este no fuera así ¿ya? yo llamaría a este una bomba bidireccional pero no tiene solamente una entonces una bomba unidireccional solamente me lleva fluido hacia arriba en este caso ¿ya? entonces voy a partir de acá abajo ¿ya? para ir explicando cómo es todo este movimiento acá abajo tengo el de ahí ese va a ser mi almacenaje de mi líquido mi fluido hidráulico ¿ya? ahí va a estar mi fluido hidráulico sellado pero no hermético ¿ya? porque aquí tiene que tener una valvulita de aireación porque si no si lo saco todo el el fluido se haría un vacío y se chuparía el el estanque ¿ya? y obviamente eso no lo queremos ¿ya? no queremos eso si no tendríamos un accidente ¿ya? entonces cómo se se simboliza ¿ya? siempre con esto así ¿ya? de esa manera y de ahí salen ¿ya? las líneas ¿ya? o llegan ojo pueden salir o llegar siempre en el estanque ¿ya? el punto dos ¿ya? va a ser este un filtro este filtro es cuando ya se terminó de utilizar el aceite y el aceite baja a el estanque antes de que llegue al estanque le ponemos un filtro ¿ya? que puede ser un filtro de alto o de baja ¿ya? pero su simbología es esta aquí estamos hablando de un filtro ¿ya? que tiene un cierto mallado ahí va a depender también cuáles son el tamaño de partículas que usted quiere atrapar ¿ya? para que no haga daño a su sistema una partícula podría hacer daño a su bomba a sus válvulas a su cilindro hidráulico etc ¿ya? posteriormente tengo la bomba esta es una bomba de engranaje ¿ya? una bomba de engranaje ¿ya? que que asocia ¿ya? dos engranajes y va generando este giro esta esta deje borrar todo esto voy a hacer una línea más gruesa ¿ya? esa gira hacia allá y esta gira hacia allá ¿ya? una con sentido horario la otra antihorario y va tomando entonces en esta parte el fluido genera un vacío por ende por ese vacío sube el aceite es opcionado el aceite ¿ya? y luego va generando el caudal ¿por qué queda en rojo? porque el sistema aguas arriba ¿ya? lo restringe restringe ese caudal y el sistema empieza a aumentar su presión no es que la bomba le genere la presión la bomba no le genera la presión en este caso ¿ya? hay una pequeña presión hidrodinámica en algunos puntos pero en sí se toma que la la presión que se genera ¿ya? no está dada propiamente por la bomba sino que el sistema que le restringe el movimiento hacia aceite a ese fluido ¿ya? hace que empiece a aumentar la presión ¿ya? ahí tiene usted acá no dice aquí no dice qué tipo de motores pero esas dos líneas apunta imagínese el eje el eje de una bomba ¿ya? esa es la figura y lo vamos a conectar con un motor con un engranaje va a depender cada cada sistema ¿ya? pero mire es unidireccional esta bomba solamente me puede llevar el fluido hacia arriba ¿ya? o hacia el sistema específicamente ¿ya? como aquí se puede generar ¿ya? un un bloqueo ¿ya? porque a lo mejor dejamos nuestro nuestra válvula aquí ¿ya? dejamos acá eso significaría ¿ya? que que le cierro el camino va a empezar a aumentar ¿ya? el la presión porque la bomba no se ha detenido sigue trabajando la bomba ¿ya? esta bomba sigue generando un caudal Q le restringí restringí ese caudal entonces ahí se activa la válvula de seguridad ¿qué? aquí está aquí está la figura ¿ya? aquí está la figura ¿ya? de ese esa válvulita ¿ya? ¿qué me dice? me dice que es de resorte ¿ya? y es regulable ¿ya? con esa flechita ¿y cómo funciona? cuando la presión empieza a aumentar en esta línea empieza a aumentar la presión en esta línea la misma presión es la que va a pivotear para que esto baje y se abre y pueda salir ¿ya? el aceite a presión a esta y así no tengo una acumulación excesiva de presión en el sistema ¿ya? pero la realidad es que es más sencillo un una una un pernito que voy dándole ahí la regulación y cuando este sistema empuje este émbolo chiquitito este émbolo va a empujar el resorte lo va a comprimir y va a empezar a dar el paso pero se describe de esta forma este es lo que yo le estoy indicando que la presión rompe esta presión del resorte lo empuja y abre el paso posteriormente en la 5 aquí tengo una válvula que tiene tres posiciones ¿ya? tiene tres posiciones y cuatro vías luego vamos a ver y le vamos a dar nombre a cada una de ellas porque le generé un un animación específico para eso para mí es muy importante que no reconozca esas válvulas ¿ya? y ahí si lo dejo en la posición número tres ¿ya? me permite el paso del aceite y la salida del aceite ¿ya? ¿ok? si dejo de actuar o aprieto otra vez el botón esta se devuelve a su zona central impidiéndome cualquier paso ni de arriba aquí me lo bloquearía si yo me posiciono acá me lo bloquearía ¿ya? esta que está aquí iría acá ¿ya? esta línea iría acá ¿ya? esa línea iría acá esta línea estaría con esa ¿ya? nos quedan todas bloqueadas quedan todas bloqueadas es más ¿no? no no llegaría nada a estanque a excepción de lo que quedó en el sistema ¿ya? porque hay otras válvulas que hacen esto con el lápiz negro se conecta esta con esta ¿ya? aparecen así y eso significa que cuando usted alimenta por acá la válvula dice no, aquí se lo retorna inmediatamente a estanque hay diferentes diseños ¿ya? también tiene la otra posición que está entrecruzada me dice mira cuando usted con otro con otro cuando usted genera esa presión usted está alimentando esto ahí aérea y por ende se entrecruza y esta sería con esta ahí ¿profe? ¿para qué sería eso? para que ahora esta presión aumente y devolvamos y devolvamos al actuador aquí en esta posición que estamos presentando la presión se va por este lado y genera la salida del actuador si yo muevo la válvula entra el actuador ¿profe? ¿cómo? ¿qué puede ser eso? una tolva se levanta solamente que ahí el actuador va a estar hacia arriba con algún ángulo pero funcionamiento es lo mismo entonces cuando el sistema empieza a ir por acá nosotros ponemos una restricción también una restricción que es esto que está acá un estrangulamiento en ese punto y así puedo aumentar o disminuir la presión ¿para qué? para que no llegue tanta presión a este punto sino que aquí restringo y aquí aumenta la presión y allá llega con presión pero no con la misma que estaba acá y además pongo una válvula antirretorno mire la válvula antirretorno es prácticamente una circunferencia como con un gorrito así ahí una válvula check unidireccional también permite el fluido para un sentido solamente no para para ambos el actuador el actuador un cilindro hidráulico si no hay más información porque aquí también me podrían poner un resorte hay algunos hay algunos actuadores que al interior tienen un resorte que siempre lo devuelven a su estado natural y por lo mismo yo genero presión para romper esa fuerza del resorte interna y además mover algo que quiero pero en caso de dejar de actuar entonces se devuelve no es este caso este caso este sistema que se está mostrando acá necesariamente tengo que mover la válvula para que haya el movimiento o detención del cilindro ¿el cilindro hidráulico se puede quedar quieto? sí si es que dejo la válvula en la zona central en su posición central ¿puedo llevarlo a la derecha el émbolo? sí mueva la válvula ¿puedo retraerla? mueva la válvula a la otra posición pero no siempre no siempre quiero mover no siempre quiero mover un cilindro hidráulico puedo querer hacer girar ¿puedo hacer querer hacer girar por ejemplo un un motor de giro ¿ya? un motor de giro para que gire para un lado la superestructura de una pala mecánica y para el otro lado entonces ahí yo voy a instalar un motor hidráulico ¿eh? que no está conectado ese motor hidráulico directamente con un motor de combustión solamente lo mueve la fuerza hidráulica solamente lo mueve la fuerza hidráulica y por lo mismo como en la pala mecánica ya la superestructura la superestructura es la parte de arriba no la parte del bastidor donde se mueve donde está la oruga la superestructura es la parte de arriba yo la quiero mover con sentido horario pero también la quiero mover con sentido antihorario que gire ¿ya? en torno a la corona ¿ya? entonces ahí nosotros vamos alimentando ¿ya? con esta válvula para que gire a un lado o al otro lado pero tengo que alimentar tres normalmente tienen entre dos o tres motores de giro ¿ya? y ese es el dibujito que tiene la simbología que tiene un motor hidráulico los los triángulos sus puntas apuntan hacia el centro ¿ya? en cambio las bombas la punta de ese triángulo apunta hacia afuera ¿ya? tal como el punto tres entonces ahí vamos a tener diferentes tipos de bombas también o sea de motores también lo vamos a ver en su momento piensen que tenemos que llevar toda esta simbología de algo que es real y a ustedes le pueden entregar una sábana gigante de el plano hidráulico en donde cada línea cada línea va a ser una manguera ahí esa manguera esa manguera o esa manguera ¿pero qué hace esa manguera? bueno alimenta por esta parte al cilindro hidráulico que levanta el balde ¿cómo lo identifico? bueno en las mismas líneas van a haber un numerito un código de cada una de ellas muchas veces usted va a partir con un plano y la línea llega hasta el término del borde del plano y te dice A-G chuta A-G y otro código entonces el otro código me dice mira usted tiene que ir a buscar esta continuidad a tal hoja voy a abro sigo abriendo más más plano llego al plano cinco por ejemplo aquí tengo el plano cinco busco el código A-G como las columnas o cinco G y digo mira aquí es donde terminó en el otro plano el otro plano terminó esta línea y aquí vuelve a retomar porque son tan grandes que tengo que hacerlo en varias partes entonces voy a hacer esta actividad que le estaba llevando por ejemplo aquí tengo la bomba y aquí me va a salir un código cinco C P3 este era el P1 me voy a la O al otro plano que estaba aquí el P2 al P3 había dicho P3 P3 y aquí está el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el A el B el C el D el E ah profe aquí ya tiene el 5C 5C y probablemente esta misma línea lo va a tener que encontrar acá a lo mejor no dice hoy profe que enredado pero después uno ve los códigos y se maneja solo usted va a ser especialista probablemente en un equipo y ojo si entiendes un manual entendiste todo entendiste todo te va a costar al principio a ver cómo funciona dónde alimento qué se está moviendo pero después va a ser es muy es muy intuitivo muy intuitivo el tema de lo de la interpretación de plano hidráulico no es tan complejo mire qué estamos alimentando acá aquí estamos alimentando el sistema de traslación con bandera hidráulica sistema de traslación acá también tengo motores de giro tengo motores de giro y estos motores se alimentan con aceite hidráulico a mucha presión a mucha presión mire aquí están los motores de combustión o eléctrico en este caso creo que son motores de combustión sí porque ahí tiene la salida de los gases y esos están conectados aquí en eso verde eso verde es la caja en la caja PTO en la caja PTO me estoy dando segundos que mi hija estaba ya ahí sí estaba tratando de echar abajo la puerta se la escuchaban de fondo estaba en eso entonces tenemos estas cajas PTO que son el sistema de engranaje que está el eje del motor que sale del motor se conecta en esta gran caja PTO y tiene tres grandes ejes y cada eje disculpe tres grandes engranajes y cada engranaje tiene un eje de salida y ese eje de salida lo conectamos con una bomba esa bomba va a alimentar desde los los motores de giro que se observa usted aquí ahí hay un motor de giro ahí hay otro motor de giro alimentan los motores de traslación alimentan los cilindros hidráulicos y además se le agregan otros engranajes más pequeñitos que salen con un eje más pequeño que son para alimentar sistemas auxiliares que necesito también por ejemplo el limpia parabrisa me recuerdo claramente el limpia parabrisa es gracias a un motor de giro chiquitito hidráulico pero gracias a esta alimentación y así otro elemento que el sistema de lubricación también alimentado por esto mismo o sea el motor a combustión es como el corazón de uno pero el sistema circulatorio es el que hace mover todo y son estos sistemas hidráulicos entonces hay muchos elementos acá muchos cables disculpen muchas mangueras una que otra cañería pero más mangueras muchas válvulas aquí está todo el control donde está el gabinete la cabina que controla cada movimiento para subir bajar ahí tiene unos joystings muy sensibles si él mueve el joysting rápido esto se mueve lo más rápido pero también puede ir moviéndolo de poco dependiendo quién es lo que está deseando hacer se da cuenta son motores de traslación uno en cada lado al hacer girar un motor de giro o sea de traslación un motor de traslación no estoy necesariamente moviendo los dos a la vez si quiero avanzar va a ver que el operador se pone con los dos joystings y va hacia adelante pero él también podría girar y lo que va a hacer va a mover solamente una uruga o sea un motor de giro un motor de traslación es este motor hidráulico va a girar el otro se va a mantener la otra uruga se va a mantener quieta fija y así él puede girar pero también él puede decir no yo me mantengo acá con mi zapata mi oruga fija y lo que quiero mover es la superestructura y ahí se mueve y hay busca otro para mover estos motores de giro ahí hay un motor de giro otro motor de giro hay una que tiene tres motores de giro otras que tienen dos como les comentaba entonces esto es como una gran un gran equipo donde hay muchas hay muchos elementos que tenemos que que verlo en un plano yo ahí les voy a subir un plano de estos equipos para que sin duda usted empiece a a verificar a buscar que le va a ayudar mucho en su en su vida profesional independiente si se va a la minería o no hay cualquier sistema en la industria prácticamente si no es por hidráulica o la hidráulica es por neumática lo que hablábamos anteriormente sobre las líneas si yo quiero unir líneas significa que esta manguera se conecta con otra manguera y no pasan sobre ella es que yo le agrego un puntito así y eso lo va a ver usted en los planos si no está ese punto como en este caso ahí las líneas se cruzan pero no se unen solamente se cruzan pero no se unen esto es una indicación de líneas flexibles no vamos a dibujar toda la manguera no sería un desparramo de manguera en nuestros planos hidráulicos con eso nosotros describimos que esa parte es una manguera hidráulica flexible líneas de presión con conexión o sea si usted observaría en la realidad aparece como un fitting pero sin nada yo puedo venir con una manguera y la conecto eso me está diciendo un acoplo o conexión rápida ojo que la la simbología neumática hidráulica o hidráulica es muy muy parecida se parecen en muchos yo diría que en los 60% son prácticamente la misma simbología se van diferenciando en algunas cositas pero la base es la misma lo que él hablaba tanque aquí llegamos al estanque esa línea va a llegar al estanque y si yo tengo un plano gigante no todos tienen que llegar al mismo punto donde tengo el estanque sino que acá digo listo ahí llegó el estanque y esta otra línea que está acá listo llega el estanque no tengo que hacer un símbolo de un estanque único y que lleguen todas las líneas eso sería un desparraco de información y sería muy difícil con que vea esto o más bien esto ya estamos indicando que esa línea de fluido hidráulico llega al estanque no todas las líneas no todas las mangueras llegan al estanque un motor eléctrico circular un motor eléctrico una la simbología circular y cuando es cuadrado es a combustión filtro ya lo habíamos visto anteriormente un filtro y ojo con el cuidado que el otro es un intercambiador muchas veces lo va a ver usted sobre todo los profesionales del área minera van a ver esto y tengan el cuidado de no confundirse ¿por qué lo voy a ver? porque en la minería como muchos de esos equipos están trabajando a temperatura extrema necesito muchas veces aumentar un poco la temperatura de mi aceite para empezar a funcionar por ende generamos un intercambiador de calor ahí para que se genere un aumento de temperatura del aceite para poder hacer funcionar los equipos si no sería imposible se congela manómetro un manómetro que me indica la presión me va a indicar la presión entonces los manuales van a decir mira aquí hay un manómetro porque muchas veces yo quiero saber cuál es la presión de trabajo y tengo que ir a verlo pero frente a este equipo tan grande no voy a saber dónde puede estar instalado entonces lo que voy a hacer veo el manual digo mira la manguera tanto tanto que viene de tal punto de tal componente de tal accesorio ahí hay un manómetro entonces ahí voy al equipo real y mira aquí justamente estaba el manómetro no siempre está instalado el manómetro pero también podría estar la conexión la conexión rápida para instalar un manómetro dejar un manómetro en un equipo móvil probablemente traería mucho daño al manómetro y en un corto tiempo se dañaría y no estaría calibrado entonces no me estaría dando valores reales entonces son manómetros y yo los saco en el momento que yo vaya a hacer una inspección no instalo es una conexión rápida es como las mangueras que uno le echa esa parte para atrás se instala y después algunos se tienen que girar para una especie de como de atornillarla y otra es una conexión rápida entonces he tenido la oportunidad de unas mangueras de estas de riego uno las baja las engancha las suelta y queda enganchado tienen como tres pelotitas que hacen que uno no la pueda bajar después a excepción que vuelva a bajar esto y ahí pueda desacoplar acá tenemos un termómetro el símbolo de termómetro el símbolo de caudalímetro me va a indicar el caudal que es muy importante porque recuerde la bomba me genera caudal entonces si sé o tengo la sospecha o tengo la sospecha de que mi bomba no está funcionando de buena manera tiene una falla yo puedo conectarme para medir el caudal y así saber si mi bomba está funcionando o no porque probablemente voy a decir voy a ver cuál es la presión que me está entregando la bomba instalo la bomba está súper bien me está entregando la presión listo la bomba no me entrega la presión entrega caudal o sea ahí estaríamos haciendo un análisis incorrecto del equipo del componente tengo que medir su caudal dejo todo el sistema abierto para que se vaya directamente el tanque por último y conecto el caudalímetro y así veo si la bomba me está generando los 10 litros por minuto o los 100 litros por minuto que me dice el manual el manual me dice mira esta bomba me tiene que generar tantos litros por minuto me conecto y listo si lo está generando me conecto profe en vez de 10 está generando 7 bueno vea revise probablemente su bomba ya tiene un poco de cavitación ya tiene a lo mejor los sellos dañados ya no tiene la holgura correspondiente entre los engranajes dependiendo qué tipo de bomba es pero ya sabemos que hay que reparar ahí ya tiene la herramienta para decir ojo esta bomba está con falla porque si hubiese ido con el manómetro el sistema ya restringió ese ese movimiento de de fluido hizo que aumentara el caudal se demoró más se demoró más en que llegara esa presión pero cuando usted la fue a tomar ya estaba ya esa presión no es un indicador para ver el estado de una bomba un preso estatus me va a a generar una abertura ya para una línea u otra línea dependiendo de la presión nosotros lo calibramos acá esto es un preso preso estatus que yo lo puedo calibrar cuando llega a cierta presión se abre en la otra línea con un termostato también vamos a ver acá un termostato no hace simbología así pero los termostatos también llegando a cierta a cierta temperatura cierra el paso en este caso es a cierta presión cierra el paso eso está aquí está una una bomba hidráulica no me dice el tipo una bomba hidráulica no de caudal fijo de caudal fijo ¿por qué es caudal fijo profesor? porque no tiene esa flechita que está no tiene esa flecha y es unidireccional ¿por qué? porque tiene solamente un triángulo y el fluido va de aquí hacia arriba ese es el camino que hace el recorrido y acá lo alimentamos con un motor o con un motor con un motor a combustión o con un motor eléctrico el segundo tal como indiqué nuevamente una bomba hidráulica unidireccional de caudal variable nosotros podemos darle una nosotros damos el caudal nosotros giramos una maniquita o un variador de frecuencia dependiendo la tecnología y genero más caudal o menos caudal algunos se mueven un plato se mueven un plato por ejemplo las bombas de pistones se mueven un plato y al interior abre o cierra más el acceso de este caudal tenemos bombas de caudal fijo ¿por qué es fijo profe? porque no tiene esa flechita o sea caudal fijo pero profe tiene dos triangulitos negros si eso significa que es una bomba de caudal fijo pero bidireccional bidireccional porque tiene dos y es una bomba no es un motor porque los triangulitos las puntas del triángulo salen apuntan hacia afuera no apuntan hacia adentro sino apuntan hacia adentro sería un motor hidráulico y acá abajo exactamente el mismo que acá solamente que aquí es variable el caudal lo puedo variar a mi antojo se puede variar al antojo del operador simbología de los cilindros hidráulicos uno simple si se da cuenta tiene una entrada una entrada profe entonces yo alimento por acá nomás por aquí va a estar la presión correcto y como lo bajo por el mismo peso que va a tener usted la carga por ejemplo usted quiere subir un un sistema de un elevador de automóvil yo genero carga subo el auto lo dejo ahí detenido pongo la válvula en la posición central así queda detenido reparo lo que haya que reparar del automóvil y cuando ya esté listo suelto la presión y el peso que estaba acá el peso W está al alto que empieza a empujar y toda la presión y todo el aceite se va yo tengo que abrir la válvula así para que vayanse desplegios es como los primeros ejemplos que yo di de de este que yo subía bajaba la palanquita para subir un peso no cilindro de simple efecto recuperado por carga externa o fuerza de gravedad el mismo peso del del propio émbolo y el pistoncito va a ir bajando también puedo alimentarlo por un lado pero el retroceso va a ser por un resorte yo tengo que romper ese resorte la fuerza de ese resorte con la presión y una vez que ya actú se vuelve a su estado natural porque el resorte lo va a hacer devolver resorte a un muelle también conexión común acá no acá tengo un cilindro de doble efecto de doble efecto no es de simple efecto como los anteriores aquí tengo dos entradas o dos salidas es un vástago simple ahí está el vástago simple ¿por qué vástago simple? porque tengo vástago telescópico doble vástago en este caso es un vástago simple una sola salida sale un puro eje de su cilindro también llamado desbalanceado desequilibrado descompensado ¿por qué? porque yo alimento por acá y esto se retrae si yo alimento por acá este sale obviamente cuando digo alimento es con presión la presión es lo que hace mover tengo un cilindro de doble efecto con vástago doble con vástago doble a este se le llama equilibrado o compensado yo alimento por aquí ¿qué va a pasar? este se retrae este sale si alimentamos por acá ¿cómo hago para alimentar uno u otro? la válvula usted mueve la válvula se alimento por acá la presión aumenta aquí por ende va a retraerse este y este va a salir y finalmente un cilindro de doble efecto de doble efecto ahí y ahí pero con un vástago telescópico como por ejemplo las grúas las grúas móviles tienen un un vástago telescópico que el que le gusta este estos estos fierros ve eso y se enamora de todo esa ese trabajo de cromado de 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 la holgura o si no estaría saliendo aceite tiene todos los recuerdos para que el aceite vaya empujando este vástago telescópico obviamente tanto para salir como después para hacerlo entrar aquí si no existiera ese sería un cilindro de simple efecto si este no existe sería un cilindro de simple efecto pero con vástago telescópico como quien podría ser me diría usted profesor existe si las gatas las gatas hidráulicas para levantar un un automóvil uno empieza a hacer el el movimiento con con un fierrinto para mover este esta bombita y sale de la gata sale un vástago y después sale otro y después hago una especie como de despiche debajo la presión y solito vuelve a su estado natural los que han tenido oportunidad de ver esas gatas que obviamente no todavía muy usadas no me recuerdo que antes todos andaban con una gata en el automóvil y era difícil que alguien ande con una gata pero si lo lleva si falló o pasó algo porque hoy en día los automóviles te entregan una gata que es mecánica uno la gira y va abriendo pero si lo llevas a un a un taller probablemente esos viejitos van a tener una gata hidráulica casi de colección ya a esta altura de la vida los los triángulos triángulos hacia dentro apuntando al interior ya apuntando al interior por ejemplo un giro en un solo sentido este no me no me sirve ya no me sirve para mis motores de giro de la superestructura ¿por qué? porque significaría ya que mi pala mecánica podría girar solamente con sentido horario entonces no sé porque quiero ir a buscar una roquita acá que está a mi izquierda no me tengo que ir a dar toda la vuelta sería un gasto y una ineficiencia máxima obviamente por costo este es mucho más alto tiene más tecnología tiene más trabajo pero me rinde mucho mejor para esa aplicación pueden haber aplicaciones que solamente necesite esto un motor hidráulico de un solo giro si por ejemplo para el sistema de lubricación yo voy a poner un motorcito que va a empujar un pistón y solamente necesito empujar porque necesito empujar grasa no necesito devolver la grasa para no es solamente empujar la grasa porque ahí se trata el sistema de lubricación Lincoln que se vaya esta grasa por todos los sectores un actuador angular de giro en un sentido y retorno por resort esto lo vamos a ver cuando veamos por ejemplo un equipo una prueba Perfo cómo funcionan los motores de pistones pero siempre hay un resorte un sentido y apunta acá y ojo alguien podría decir profe pero aquí por qué no no hay nada no no porque aquí va a mover algo aquí va a estar moviendo un sistema a él a él lo mueve el aceite hidráulico pero ahora alimenta con energía hidráulica transforma esa energía hidráulica en energía mecánica para mover algo si tengo un motor de traslación la fuerza la energía hidráulica este motorcito la transforma en energía mecánica para mover la oruga acumuladores es muy importante tener acumuladores hidráulicos va a haber muchas botellas esas botellas son para en casos de accidente de alguna falla no es más que accidente de alguna falla de alguna cañería alguna línea alguna manguera tener resguardo ahí por ejemplo para activar algunos sistemas que son más primordiales por ejemplo el freno la dirección si yo me quedara sin energía hidráulica podría ir manejando mi camión de alto tonelaje y si quedo sin energía hidráulica ¿cómo puedo maniobrar? ¿me voy derecho nomás? no entonces ahí operan estos acumuladores y aquí ojo que hay por vejiga hay por unos sistemas con compresión amoyado con nitrógeno hay varias hay varios tipos de acumuladores también es un tema es un mundo como les indico este no es un curso propiamente tal de hidráulica ustedes lo tuvieron ya el semestre pasado pero como quedamos que habían algunos temitas que faltaron por explicar me hice cargo de de verlo ahora quizás esto lo vieron allá con con su profesor en 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 aquella oportunidad ya entonces hay nomenclaturas para todos los procesos de interpretación de planos hidráulicos ya que están dados por eh por normativas internacionales ya por ejemplo si usted en su plano ya en su plano ve el número uno el número uno o con letra si aparece la letra P ese va a ser siempre la conexión de presión principal ya que viene prácticamente siempre del de la bomba que es la alimentación de energía a su sistema entonces por ejemplo aquí en esta válvula es una válvula 3 2 profe porque 3 2 el 3 es por la cantidad de vías una vía dos vías tres vías ya y profesor ese 2 a que corresponde a una posición a dos posiciones esta válvula tiene dos posiciones si veo acá abajo acá abajo veo muchas flechas al interior pero veo como dos grandes bloques este va a ser la posición uno y este va a ser la posición dos profe ¿cuántas vías tiene acá usted? una dos tres cuatro cinco y si me voy al 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 otro módulo tengo uno dos tres cuatro cinco lo mismo profe sí porque son cinco vías y son dos posiciones recuerde siempre eso ahora si su manual su manual que viene toda la información detallada viene con plano pueden aparecer con letra con número en este caso está con número en otro caso podría decir este que fuese su P porque si es con letra la conexión de presión la alimentación de energía del sistema viene con la letra P y si no con un 1 las conexiones de trabajo conexiones de trabajo si es con letra usamos A B C de E pero no va a tener una válvula con 8000 vías así que normalmente usamos la A B C y las de retorno de la R hacia adelante R STU pero también para que lo recuerde las conexiones de trabajo profe como las conexiones de trabajo esa conexión cuando nosotros alimentemos con dejé borrar cuando nosotros alimentemos por ejemplo acá aquí va a estar el 1 también ¿no? se va para allá la presión y va acá al 2 pero eso significa que voy a alimentar un cilindro hidráulico voy a alimentar un motor hidráulico ¿por qué? porque el 2 el numerito 2 me habla de una vía que es una conexión una conexión de trabajo de trabajo todos los pares todos los pares van a llegar a un elemento de trabajo a un cilindro hidráulico a un cilindro a un motor hidráulico ¿ok? por eso acá tengo el 4 2 ¿ya? ¿por qué? porque son conexiones de trabajo ¿ya? todos los impares ¿ya? o el R S T U ¿ya? todos los impares ¿ya? son los numeritos que me dicen que esos son para retorno ¿ya? son los escapes son los retornos cuando vamos aquí de aquí nos vamos a ir directamente al estanque eso claro tengo lo más que claro aquí este se va al estanque ¿ya? es de retorno la alimentación de retorno ¿no? y conexiones de mando ¿ya? son el 10 el 12 el 14 aquí que puede ser un mando ¿ya? por presión la misma presión hidráulica podemos poner un sistema que mediante el movimiento de un botón yo en en vez de estar empujando antiguamente yo empujaba una palanca y lo que estaba conectado con esa palanca era directamente un cilindro una una válvula ¿ya? una válvula más más grande entonces movía esto y lo que hacía era mover una válvula hoy en día muevo el joystick y lo que estoy haciendo es mover un sistema que me abre y me cierra con presión hidráulica y ahora en vez de estar empujando con una fuerza mecánica empujo con una fuerza hidráulica ¿ya? mediante una presión hidráulica empujo acá empujo acá por acá o por allá tengo dos vías también vamos a ver que van a aparecer ahora un símbolo así ¿ya? que eso ya está asociado a un sistema de ahí lo vamos a ver ¿ya? a un sistema de solenoide que es más electrónico yo ahí ahora aprieto un botoncito en una pantalla táctil o un botón una botonera y y me aprovecha de prender una lucecita y me dice mira usted activó esto y me va a salir ahí una 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 figurita con una luz encendida mira usted está activando la apertura la el levantamiento de la tolva ¿no? y lo que está empujando ahí es un solenoide que genera una energía un flujo eléctrico que genera un magnetismo y eso va a mover la válvula mediante energía magnética movemos ¿no? este esta válvula izquierda derecha en las diferentes posiciones que nosotros tengamos va a depender esta que recuerden el primer dígito me dice las vías el segundo dígito me dice las posiciones entonces como les comenté aquí teníamos una pequeña animación ¿no? el primero de ellos que vamos a ver es una válvula 2 2 ¿ya? que ya usted debería decir ah una válvula 2 2 profe debería tener dos vías profe tendría una vía abajo y una arriba sí lo más lo más natural pero dos posiciones que abre y otra que cierra normalmente ¿eh? y ojo que con la posición que te señalan en los manuales ¿eh? cuando te señalan esto es que esta posición es la posición inicial cuando nosotros no le enviamos ninguna señal el sistema está aquí si yo no le doy ninguna señal su válvula está así ¿ah? y ahí empiezan los nombres de normalmente abierta normalmente cerrada porque van a haber válvulas que normalmente si yo no hago nada es que esa válvula va a estar abierta alimentando algo pero también puede estar cerrada normalmente está cerrada y cuando yo genero un una una fuerza mecánica o o un pilotaje mediante presión hidráulica se activa normalmente abierta normalmente cerrada entonces la válvula distribuidora de dos vías y dos posiciones de cierre normalmente cerrada o sea esta parte cerrada ¿eh? con accionamiento por pulsador y retorno por muelle muelle o resorte ahí la tengo mire así es esta válvulita en la realidad así la vería usted un resorte ¿ya? un resorte una entrada acuérdese que puede ser por números o por letras ¿ah? acá cuando era P era donde alimentamos con energía este podría ser un uno también recuerden el A ah profe el A era las posiciones las conexiones de trabajo correcto que también pudo haber sido un número dos ¿ah? que asociaba a las números los pares ¿ah? el que recuerda los números impares se iban a retorno ¿ah? entonces ¿qué hace esta esta válvulita? normalmente está cerrada está así por ende normalmente esta válvula en vez de estar ahí está aquí esta válvula siempre va a estar en esta posición a menos que usted la active ¿y cómo la activa? pulsando yo pulso esta válvula es un botón un botón pulso el botón y deja entrar la presión por ejemplo puede ser un sistema que a ver que tengo una cajita aquí y un cilindro la va a empujar para que tome camino a una cierta transportadora pero esta cajita cuando llega acá yo la quiero inspeccionar cuando ya la inspeccioné hasta todo empeque apretamos el botón y avanza ¿ah? o voy a generar una limpieza de un limpio parabrisa entonces aprieto el botón lo dejo apretado y el limpio parabrisa funciona lo suelto que deja de funcionar ¿ok? porque este lo devuelve al tiro se 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 vuelve a su estado normal ¿ok? que es cerrado ¿ok? su estado es cerrado ¿ok? su estado es cerrado si nosotros bajamos esto generamos una fuerza movemos esto ¿ok? entonces aquí estaríamos generando el flujo de presión y se iría a algún punto ¿ok? ahí ya está está en la posición normalmente cerrada me dice mira tiene un resorte ¿ok? un muelle que siempre te deja en esta posición cerrada ahí está la realidad así se vería la válvula de forma real en corte ¿ok? en corte sería de esa forma ¿ok? y me dice mira esto es un accionamiento manual ¿ok? un botón ¿ok? un pulsador ¿ok? porque podría ser un botón en la pantalla táctil y aquí hubiese un selenoide ¿ok? pero eso va a ir apareciendo paulatinamente ¿ok? y ahí el punto A quedó sin alimentación no hay presión por ejemplo esa llave ¿ok? si yo abro si yo pulso va a salir el agua si yo dejo de pulsar el resorte lo devuelve y se cierra no es exactamente esa cañería esa llave porque esta es una válvula es manual y si yo la suelto queda abierta ¿ok? pero para que tenga ese ejemplo más que nada de abrir o cerrar ¿ok? este es un pop-off una válvula distribuidora 2-2 de corredera normalmente cerrada ¿ok? ahí está normalmente cerrada y ahí siempre la posición que indica el plano es la posición que normalmente va a estar ¿ok? si el plano hubiese indicado esto no hubiese estado así sino que hubiese sido P-A usted dice ah mira esta válvula normalmente está abierta esa es la diferencia ¿ok? y eso es ojo que eso es es vital es vital para eh todo el análisis que usted va a poder hacer en en una interpretación de plano ¿ok? porque al ver la válvula usted dice mira entonces este equipo siempre está eh en este este componente está funcionando ¿ok? a menos que aprieten acá y deja de funcionar ah profe esto parece que fuera un sistema de seguridad que tiene el operador entonces eso te va a servir también para cuando vayas a hacer tu reparación tu infección tengas oye primero hay que apretar el botón para que esto se detenga porque si no va a haber energía ¿ok? y una de los más de los temas más importantes que estuvimos viendo en las primeras clases en el tema de seguridad energía cero cuando hablamos de energía cero no solamente hablamos de energía cero mecánica ni eléctrica sino también de energía cero hidráulica tenemos que hacer todos los despiches requeridos o sea nos debería quedar presión hidráulica a menos que todos los que vamos a participar en la mantención sepamos que ese sistema tiene que estar con energía hidráulica porque vamos a probar cierto elemento pero hay todo atento porque el sistema tiene presión y ahí se tiene que informar se tiene que hacer todo un tema ya más eh de de permiso acá tenemos entonces lo que habla una válvula corredera con dos posiciones y dos vías la posición normal está cerrada ahí está cerrada ahí la fuerza la presión P que viene de una bomba se ve trabada no no hay funcionamiento aprieto el botoncito y cuando yo suelto ese botón ya se vuelve a cerrar ojo se vuelve a cerrar si no existiera si no existiera ese resorte eh yo lo dejo abierto pero existe ese resorte vuelve a a estar ahí y ahí yo puedo decir que tengo una posición accionada ahí estoy accionando mi válvula ahí entra el fluido el caudal empieza a aumentar la presión y va al cilindro hidráulico que quiero levantar o el motor de giro que quiero que funcione una válvula distribuidora tres dos ah profe esta tiene tres vías muy bien tiene dos posiciones excelente es exactamente eso dos posiciones y tres vías y ojo de corredera normalmente abierta ahí la tenemos normalmente abierta ¿por qué normalmente abierta? P A directo si hubiese estado aquí la P y la A yo puedo decir ah esta normalmente está cerrada pero en este caso está abierta y eso no es arbitrario me lo dice el manual algún sistema tiene que estar funcionando de esta manera siempre con el sistema alimentando y en caso de seguridad aprieto el botón y se detiene ¿no? oye se cayó un viejito aprieto el botón y se detiene ¿ah? se detiene el proceso ya no no sigue habiendo presión se detiene la energía la energía hidráulica ¿ah? y es más se devuelve toda esa energía hidráulica por esta vía ¿ah? para llegar acá a esta porque aquí va a aparecer una línea y va a estar así ahí llego a estanque ¿ah? y nuevamente corredera de forma manual ¿ah? y con un resorte para devolverlo siempre a su posición ¿cómo sería este sistema? ahí está una válvula de tres vías dos posiciones ¿ah? en esta válvula la posición normal es abierta siempre está alimentando eh un en una conexión de trabajo el punto A el punto A está alimentando algún sistema ¿ah? algún lo que fuese ¿ah? lo que hemos visto anteriormente cuando presionamos el botoncito este cuando presionamos el botoncito este ¿ah? todo este sistema se mueve para acá este queda aquí y este queda acá entonces ahí detengo esa entrada de presión ¿ah? y ahora esta ya se me va por acá a una línea a esta ¿ah? para aliviar ¿ah? o sea posición normal posición accionada normalmente abierta ¿ah? ¿por qué normalmente abierta? porque si usted no hace nada ¿ah? el sistema pasa ¿ah? si usted aprieta la presión se va a estanque o sea el fluido se va a estanque y su sistema libera la energía hidráulica muchos sistemas para aliviar energía cuando tengo que hacer el despiche aprieto esto ¿ah? yo creo que esto también lo puedo hacer en los sistemas neumáticos ¿ah? muchas veces cuando el el chofer de un camión ya llega y se estaciona aprieta un botón y usted escucha como ¿ah? es el escape de la presión de de aire que tiene su sistema ¿ah? es más muchas veces el equipo está funcionando y usted escucha es porque llegó a cierto nivel la presión que tiene una válvula de de alivio y se alivia y para no aumentar la presión porque un aumento de presión en un sistema neumático también podríamos generar fallas en manguera etc en los mismos sistemas tengo que aliviarlo y eso se va aliviando de forma automática hasta romper hasta piénsenlo en una olla de presión ¿ah? esa ese pitutito que le ponen a la olla de presión es un peso pero en algún momento cuando la presión al interior de la olla aumenta no levanta y se escapa el vapor y usted ve como se sale el vapor constante en una olla de presión más constante en un en un camión de carretera ¿ah? eh no es tan constante pero igual es seguido y en estos equipos de alto tonelaje es menos constante pero que no existiera dejamos ahí todo nuestro sistema con muchas muchas posibilidades de una falla catastrófica porque las presiones son muy altas las que trabajamos ahí una válvula corredora de 4.2 ahí está ¿qué sería esta? ahora ya se las dejo a usted a ver profe la presión de trabajo P se va directamente conectado a A A es una conexión de una línea de trabajo por ejemplo a un cilindro hidráulico entonces ¿qué estoy haciendo acá? estoy alimentando ¿ah? es normalmente abierto ¿ah? normalmente abierto si usted presiona este pulsador hacemos que ahora la presión se vaya al punto B o sea devuelvo ¿ah? el cilindro ¿ah? devuelvo al cilindro y ahí está el cilindro tiene esa posibilidad salir o entrar salir o entrar profe no tiene la posibilidad de de quedarse fijo no no con esta válvula ¿ah? con esta válvula usted no puede dejar fijo ¿ah? este cilindro a excepción cuando llegue al final de carrera ¿ah? ahí va a quedar fijo pero igual va a estar inyectando presión ¿ah? pero si quiere dejarlo acá al medio no te lo permite esta válvula por lo menos no ¿ah? existen otras válvulas sí es más una 4-3 ya te permitiría dejarlo fijo ¿ah? pero esta válvula me permite sacar a su máximo el 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 pistón el vástago o devolverlo completamente el vástago ¿ah? ahí está ahí está ahí está ¿qué tenemos acá? una posición normal totalmente abierta la presión P inicial de energía de alimentación ¿ya? se va al punto A a la línea A a la línea A una posición normal ¿y qué pasa acá profe? ahí está el el aceite que quedó por el otro lado del del cilindro hidráulico por ejemplo se va a devolver y se va a ir a tanque se va a ir a tanque por eso es la T de retorno ¿eh? aquí va a aparecer una línea y hasta ahí llegó ¿eh? ahora si usted aprieta y pulsa ¿qué va a pasar con esa posición? y ahora se está activando ahora la presión de trabajo P ¿eh? va a alimentar la línea B o sea ahora que con la primera posición extendimos a su máximo el el vástago ¿eh? en la posición normal o sea sin hacer nada ahora cuando presionamos ¿ya? ahora alimentamos el vástago por el otro lado el cilindro hidráulico por el otro lado y se devuelve ¿eh? por ejemplo sería 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 muy parecido sería muy parecido a a a un cilindro hidráulico para levantar un una pala mecánica o una parte de la pala mecánica el balde ¿eh? si posición normal lo va a levantar aunque ahí usted inmediatamente me dice pero el profesor es muy poco seguro sí necesitamos más tecnología y necesitamos generar que el balde en algún momento lo pueda detener entonces este este esta valvulita no me sirve para eso ¿eh? no me sirve para eso es muy probable que los los primeros los primeros equipos funcionaron así ¿eh? era apretar el botón y este avanzaba no había detención y llegaba hasta que el cilindro encontraba el máximo de carrera entonces ahí levantábamos movíamos y después lo devolvíamos y volcaba el material ¿eh? pero eran los primeros ahora ya hay más tecnología como les comenté ahora son proporcionales ¿eh? entonces mando de un cilindro de simple efecto ¿eh? aquí usted puede observar ya ya entiende más o menos esto ya lo tiene claro una bomba ¿por qué una bomba? porque unidireccional porque la puntita de ese triángulo ¿eh? isósceles va hacia afuera avanza se encuentra con una conexión de vanguera de cañería ojo que eso puede ser un codo un sistema ¿eh? ahí yo me puedo conectar no este sistema me dice que ya está incluido un manómetro aquí hay un manómetro y aquí profesor era una válvula de seguridad ¿eh? cuando aumenta la presión acá en el sistema esta presión pilotea ¿eh? a este rompe la fuerza del resorte y lo deja en esa posición y ahí libero la energía a esta y así no tengo ningún accidente ¿eh? si no existiera eso podríamos tener graves accidentes y acá tengo mi válvulita check unidireccional me permite solamente un flujo hacia arriba si este se quiere devolver no me lo va a permitir ¿eh? ojo normalmente cerrada no es normalmente abierta normalmente cerrada ¿eh? ahí está está el plano así normalmente cerrada pulso se mueve este para acá y alimentamos y al alimentar esto ¿eh? levanta porque empieza a aumentar la presión al aumentar la presión este vástago va a subir con todo lo que tenga acá arriba un auto vamos a subir un auto sube el auto ¿eh? y cuando dejo de accionar este botón que yo lo tenía presionado lo suelto el resorte me devuelve la válvula para allá y me dice ojo aquí ya te cierro este paso pero te abro esto de acá y este al abrir todo ese peso que estaba acá y la gravedad hace que esto empiece a bajar empujando todo todo el aceite hidráulico que estaba en este compartimiento baja pero antes de aprovecho de filtrar generamos una filtración al aceite recupero un par de particulados y lo que sale de aquí va a ser aceite con una que otra partícula más pequeña que no fue capaz el mallado del filtro de retenerlo pero ese es el mando de un cilindro de simple efecto y acá miren puedo hacer lo mismo que o sea más que nada el efecto o la aplicación es la misma solamente que el diseño es diferente tengo nuevamente una bomba tengo una válvula tengo una válvula de alivio tengo una válvula check unidireccional tengo un punto de conexión al alimentar con caudal que viene de la bomba llego acá me lo restringe ¿por qué lo restringe? porque es una válvula normalmente cerrada no me permite el paso por ende el aceite hidráulico llega a todos estos lugares sigue inyectando caudal la bomba sigue alimentando con caudal la bomba el aceite se comprime cada vez más y empieza a aumentar la presión al aumentar la presión el área es la misma o sea si yo despejo esto tengo que la fuerza es igual a la presión por el área por ende como aumenta la presión aumenta la fuerza puedo levantar este sistema se levanta hay movimiento si pulso acá abro el sistema y toda esta presión está acá al interior dice oye para mí es más fácil este camino de abertura entonces y se va nuevamente a estanque ojo lo filtro entonces para el mismo cilindro de simple efecto con la misma aplicación que quería puedo utilizar dos válvulas diferentes y a eso se le llama mando puedo usar dos mandos diferentes pues usted va a ver mando y control porque puedo ir controlando lo que yo quiero la velocidad y todo eso aquí mientras más pesado sea lo que está aquí más bajo más rápido va a caer mando de un cilindro de doble efecto con una válvula 4-3 la que le hablaba yo anteriormente ahí está tiene una dos tres posiciones ahí está tres posiciones tiene una dos tres cuatro vía ahí está cuatro cuatro vía o sea una cuatro-tres una válvula cuatro-tres tengo la bomba unidireccional que succiona ya el aceite del estanque y si lo tengo en esta posición que es normalmente cerrada llegamos hasta ahí y se detiene esto se mantiene estable no hay movimiento no hay movimiento obviamente se va a al estanque aquí al mover al mover esta válvula ya me permite el paso desde el P que es la conexión de alimentación de presión a la conexión A que es de trabajo ahí está trabajando ahí aumentamos la presión acá porque como usted tiene que mover esto lo está moviendo para mover algo que pesa estamos generando una fuerza pero por acá te están poniendo una restricción no es tan fácil moverme va a decir esta cajita te pone una restricción entonces la bomba sigue generando caudal pero el sistema te dice no 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 yo tengo que aumentar más la presión para poder mover esto porque te tiene un cierto peso ahora si quiero enviarlo al otro lado tengo que cambiar nuevamente mi válvula e insisto esta válvula puede ser con una palanca antiguo con una pulsación hoy en día con un botoncito que hasta le puedo decir mira quiero que vaya a tal velocidad porque ahora ya no es solamente un mando ahora es mando y control ok tipos de accionamiento lo que le hablaba lo que le estuve hablando todo este este rato la bomba mi válvula esta es una válvula tres ¿por qué tres profesor? una dos tres vías ¿cuántas posiciones? dos posiciones entonces es una válvula acción una válvula tres dos ¿dónde dejé la acá está una válvula tres dos por este lado sabemos que hay un resorte un muelle que lo devuelve a su estado inicial que sería este es una válvula normalmente cerrada claro eso normalmente cerrada ahí te dice ahí se va a estanque aquí se va estanque una un accionamiento por palanca por rodillo que puede pasar por un elemento que lo empuje y eso abre puede existir ese diseño sí por solenoide como le indiqué le entregamos un voltaje a esto genera un flujo magnético y ese flujo magnético va a generar un magnetismo que se van a poder cuando usted quiere juntar dos imanes y usted oye estos polos son iguales imposible juntar se repelen aquí lo mismo tanto el magnetismo que se puede generar ahí que lo repelan y se empujan hacer un un imán uno lo puede hacer un imán hasta en la casa un alambrecito de cobre genera una espiral dentro de un elemento una pilita y puedo generar un un buen imán puede ser accionado por energía hidráulica y una flechita negra o una energía neumática yo puedo tener sistemas polineumáticos pero el pilotaje el accionamiento puede ser neumático los hay existen por señal manual que o eléctrica que acciona un piloto hidráulico aquí aquí yo le mando la señal y empujo una carga polihidráulica más que hidráulica olihidráulica normalmente se habla de hidráulica para esto pero aquí estamos viendo olihidráulica no estamos viendo agua y lo estamos trabajando con agua estamos trabajando con aceite hidráulico el último por señal manual o eléctrica ambas accionan un piloto olihidráulico se tienen que dar las dos este es un tema más de seguridad tiene que ser manual y eléctrica porque tienen un solenoide ahí está la figurita del solenoide se repite ahí eléctrica se repite ahí eléctrica energía eléctrica genera un flujo magnético es un flujo magnético lo transformamos en un imán que puede ser ojo que puede ser para atraer o que lo repele va a depender cómo lo queremos desarrollar vamos a poner dos solenoides en cada lado va a ir dependiendo cada una y la diferente simbología ya ya más que claro lo debe tener válvulas sí o sí dos vías dos posiciones dos dos normalmente cerrada porque está en esa posición normalmente abierta dos dos normalmente cerrada tres dos normalmente abierta una tres dos vía de alimentación hidráulica con energía una conexión de trabajo punto tres a estanque una línea de de alguna manera más estanque una válvula cuatro dos aquí podemos decir normalmente abierta pero vamos a ir alimentando una por un lado el el motor hidráulico o por el otro lado pero pero sí una cuatro dos cuatro vías dos posiciones cuatro vías cada uno de esos módulos cuatro vías o cada una de las posiciones cuatro vías y tres posiciones una cuatro tres y aquí mire cuando está en su posición normal es una válvula cerrada pero abierta directamente a tanque mire alimento con presión y esta se va directamente a estanque R recuerde R en lo que veíamos vamos a estanque una cuatro tres centro cerrado cerrado aquí ojo tienen que tener un sistema para de alivio aquí una válvula cuatro tres totalmente abierta la simbología nuevamente mando manual pulsador por palanca por pedal mire por pedal todos controles manuales un mando con bloqueo un control manual con bloqueo este un resorte un control mecánico con resorte lo devuelve a ese estado un palpador un palpador que pasa algo lo toca y se activa lo va empujando ¿cómo puede ser eso? como un eje de leva un eje de leva va a estar girando este eje la leva va a poner una parte en donde el rodillo va a estar descansando y la leva recuerde como una leva me imagino me imagino lo que es una leva por acá está el eje si tiene duda ponga ahí eje de leva y los motores por ejemplo los motores de combustión uno de los temas más importantes del eje leva porque es el que se encarga de abrir o cerrar las válvulas de escape y de admisión para el sistema de combustión entonces ahí vaya un poquito más allá también mando electromecánico un solenoide electromecánico con bobinas entonces esa leva por ejemplo aquí va a estar el rodillo para el accionamiento y este gira y cuando este llega acá como esta especie de palta rara que tiene cuando esta puntita llega acá lo va a accionar y se va a accionar por un momento hasta que vuelva a girar va a depender de las RPM que gira etc o puede haber un sistema que gire todo un eje leva y active a varias a la vez también hay algunos sistemas más marcaicos ojo pero todavía debe haber a uno por ahí dando vuelta una válvula de cierre o llave de paso la abro o la cierro la abro o la cierro una válvula check antirretorno me me permite el flujo por un sentido solamente esta el el flujo pasa con cero presión prácticamente y avanza para allá en cambio acá tengo que romper la presión que me entrega esa resorte aquí le pongo un obstáculo más los hay entonces de ambas formas con resorte o sin resorte una válvula de retención pilotada aquí yo le doy hasta que presión se abre mediante este sistema normalmente cuando aparecen estas líneas discontinuas se utiliza para indicar que es está pilotada hay algo que le va a dar una señal estrangulación aquí está una estrangulación del caudal así permito que el caudal no sea tan alto como el de la bomba pero vendría con el mismo caudal de la bomba ahí yo restrinjo ese caudal aguas arriba va a aumentar la presión pero para abajo va a ir la presión aumentando pero paulatinamente porque el caudal ya no es tanto se utiliza mucho y es una valvulita con una con con un tornellito acá que lo voy girando y voy restringiendo y hasta estrangulando a ese caudal ¿no? eh algunos los puedo girar otros vienen así son son regulables ¿no? ojo que normalmente son casi todos regulables y hace tampoco el trabajo que da y es un chiquitito la valvulita esa una valvula estranguladora unidireccional ¿no? ahí está ahí está lo unidireccional o sea tiene una serie de simbologías los diferentes planos valvula de alivio ¿no? de presión y descarga ahí está el pilotaje ¿no? una vez que nosotros llegue acá la presión ¿no? está a 100 p6 ¿no? esto está totalmente cerrada y ahora aumentó a 800 p6 ahí la presión de pilotaje obviamente aumenta y ahí rompemos esa fuerza de ese resorte hacemos esa flechita queda aquí ¿no? ahí se abre imagínese eso no estoy haciendo esa imagínese eso pero el sistema es bien diferente pero es como romper la fuerza de ese resorte les mostré una válvula de alivio en diapositiva anterior así que ya lo tiene un poquito más clara válvula de secuencia secuencial por presión ajustable válvula reductora de seguridad o de presión válvula reductora de tres vías y así mucha nomenclatura las diferentes presiones la presión atmosférica la relativa la absoluta y el vacío que mucho también se va a hablar de esto en el en el día a día en el que hacer de su trabajo ¿ya? entonces para que lo tenga claro ¿ya? cuando hablamos de una presión atmosférica que si estamos a nivel de costa a nivel de mar ¿ya? 760 milímetros de mercurio una presión relativa es la determinada por un elemento que mide la diferencia entre la presión absoluta ¿ya? y la atmosférica aquí está la relativa ¿ya? la absoluta se mide con relación al ser absoluto de presión ¿ya? y el vacío tiene un lugar cuando la presión tiene un valor inferior a la presión atmosférica reina ¿ya? por ejemplo cuando usted tenga que trabajar en un tema de refrigeración ¿ya? eh ahí se utiliza mucho el concepto de 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 vacío porque tenemos que hacer un vacío al sistema de refrigeración para que después nos podamos conectar con una botellita de gas ¿ya? ya no no me acuerdo cuál es antiguamente era hasta amoníaco pero se han restringido algunos el el R12 si mal no recuerdo se utilizó por mucho tiempo ¿ya? pero creo que también fue eliminado porque tenía cloro se restringieron todo lo que era cloro porque dañaba la capa de ozono ¿sí? eh el R el 124A también fue creo que se quedó 124A el 134A no me acuerdo el numerito pero es un es un gas que se utiliza para en los sistemas de refrigeración de aire aire acondicionado por ejemplo ¿ya? el amoníaco igual creo que se utiliza en la industria pero es bien dañino y es de harto cuidado no sé si si por reglamento se tiene que ahí tengo mi duda si se puede seguir utilizando o no pero todavía los hay eso tenga lo más que claro dígame don Mario yo no sé que se estaba ocupando era el freón no me acuerdo ah ya lo cambiaron el amoníaco por el freón son las cosas que se ocupan pero el freón últimamente está escaso de tener pero el amoníaco todavía se ocupa ya todavía con varias medidas pero todavía se sigue ocupando sí con harta restricción y con alto cuidado otro tema interesante es cómo manejamos los gases los gases a temperatura constante como indica acá los volúmenes de una misma masa gaseosa son inversamente proporcionales a las presiones que se haya sometido entonces aquí voy a tener mi gas todos a la misma temperatura todos a la misma temperatura pero si yo aumento esta fuerza para comprimir voy a tener entonces que el volumen el volumen va a disminuir pero la presión va a aumentar así así mismo si disminuye el volumen aumenta la presión y por lo mismo muchas veces desde otras partes del mundo cuando traen gas natural prefieren congelarlo y cuando llegan a puerto hacen el cambio porque ahí obviamente en un puerto puedo tener un estanque mucho más grande es un estanque de forma como una semiesfera que usted puede observar en algunos en algunas partes de Quintero Oxyquin trabajaba mucho con esos temas creo que se lo sigue trabajando o sea si nosotros podemos calcular la fuerza o el volumen que es muy importante sobre todo para la neumática la neumática es importante considerarla porque muchos de nuestro equipo vienen incorporados un compresor para diferentes pilotajes para alguna acción entonces es necesario conocer también la parte neumática tenemos claro que lo que más se va a necesitar es la ola hidráulica en nuestro equipo minero pero no se pierda es necesario la neumática porque muchos de estos accionamientos de válvulas se dan por neumática o una perforadora trabaja con sistemas neumáticos muchos sistemas neumáticos hay que comprimir el aire hay que trabajarlo hay que ver que la temperatura también va a afectar el volumen aquí se puede dar cuenta a una baja temperatura un volumen pequeño a una alta temperatura el volumen aumenta y eso es interesante conocerlo y saberlo porque como va a tener que trabajar muchas veces con acumuladores es necesario tener esos niveles conocidos usted como mantenedor lo va a tener que entender aquí se puede apreciar un gran un gran equipo de aire comprimido con todo lo que conlleva desde la compresión mediante la energía mecánica aquí tengo el motorcito ese motor mediante una correa mueve un sistema para empezar a recuperar aire atmosférico comprimirlo como lo anteriormente si yo tengo una baja temperatura del gas yo puedo yo puedo tener el menor volumen y normalmente donde van a trabajar van a haber ambiente de más temperatura por todos los movimientos mecánicos la fricción la misma combustión del motor que van a generar parte muy alta de mucha temperatura entonces es más el mismo proceso de comprimir este este aire va a aumentar la temperatura y si aumento la temperatura tendríamos sistema o estanque tendríamos que tener sistema mucho más grande o poder acumular menos tengo esas dos opciones estanque más grande va a acumular menos o la otra opción es ir refrigerando entonces se le agrega un sistema de refrigerador al al aire también el separador de agua y aceite con con el fin de que al interior nos vamos a generar una corrosión al estanque y también vamos a generar un secado al al aire vamos a separar y vamos a secar el aire para que trabajemos con un aire seco y por qué tiene un aire seco porque van a llegar aparte al elemento si va con una con un poco de humedad esa humedad se podría generar una condensación en el equipo donde va a trabajar en un en un cilindro hidráulico en algún elemento que son piezas mecánicas y va a lograr que empiece la corrosión y se genere un desgaste prematuro y por lo mismo lo secado vamos secando esto los filtros el tamaño de las partículas de suciedad que no pueden ser eliminadas depende del tamaño de poro del cartucho filtrado entonces en caso de filtros normales se utilizan diámetros de poro de 30 a 70 micrómetros de 30 a 70 micrómetros filtros finos pueden tener poro de 3 micrómetros y ahí mismo hay un ejemplo del virus del humo del tabaco esto es micrómetros polvo de carbón ahí algunos los puedo capturar otros no pero la gran mayoría los voy a capturar el cabello humano más que nada para que tengan una un tema de comparativo cuando hablamos de estos micrómetros o sea un filtro de estos no va a detener un virus no es una mascarilla es para detener algunas partículas nocivas del ambiente como la sí dice el particulado y este cartucho de filtro tiene esa capacidad para detener por lo menos una partícula de polvo tampoco creo que me detenga virus no se me va a enfermar el equipo pero para que hay un tema comparativo y obviamente la figura porque este filtro además de trabajar como filtro va condensando para ir capturando también la humedad y cada cierto tiempo podemos sacar ahí el líquido que va quedando se trata siempre de secar o de sumedecer el aire que vamos a trabajar en estos sistemas no queremos un aire húmedo porque si no va a condensar y me matan los sistemas buscamos opciones para que eso no ocurra un lubricador de aire si debido que hay sistemas internos que están trabajando constantemente entre superficie con superficie que generan desgaste que mejor que agregarle unas gotitas de aceite de alguna manera entonces las piezas móviles necesitan lubricación como los cilindros válvulas entre otras deben ser constantemente lubricadas por ende se le añade al aire comprimido una cantidad regulada de aceite mediante un lubricador las ventajas son reducción del desgaste disminución de las pérdidas por rozamiento protección a la corrupción y ahí el funcionamiento la parte A y B es donde viene el aire A es donde viene B es donde va a ir va a seguir el camino pero se le va agregando mediante este sistema como de de piloto un porcentaje muy pequeño de aceite y acá obviamente teniendo la claridad de la viscosidad que tiene su su aceite que estas marcas normalmente te van a dar la viscosidad de su aceite a estas dos temperaturas pero sabemos que lo regular que van a trabajar este equipo lo normal son 20 grados celsius obviamente ahora con todos los problemas asociados a los calentamiento global cambio climático es probable que tengamos temperaturas como normales de 30 grados por ende habría que volver a hacer los cálculos para tener la viscosidad a esa temperatura pero es una interpolación probablemente ustedes ya lo hicieron en alguna asignatura cuando hablaron de los aceites entonces ese era todo lo que él había preparado asociado a neumática que fue al final y ola hidráulica entonces yo les voy a subir como dos manuales uno de y otro de atrascopco parece encima no recuerdo sí tiene mucho material y ahí aparecen no yo mostré una serie de simbología ahí aparecen todas también le indica todo el proceso para para hacer diferentes cálculos asociados a lo que vimos esos ejemplos de depresión y de fuerza y de volumen y de temperatura en caso de que quiera ir un poquito más allá por hoy día y de